Hola, ¿qué tal amigos de Queen Sports? Aquí nuevamente con ustedes para contarles las últimas noticias en torno al mundo del fútbol, concretamente en el caso de la lesión de James Rodríguez, el nuevo resentimiento de la hora volante del Olimpiakos de Grecia, que lo ha recibido con la novedad, una noticia que se desconocía, porque todo indica que se lesionó en el partido contra México que libró la selección Colombia en California el martes pasado. El tema del resentimiento de James se manejó con mucho recelo por parte del cuerpo médico de la selección colombiana de fútbol y ha sido justamente el nuevo técnico del Olimpiakos, quien ha entregado una declaración muy corta en una entrevista concedida a la cadena Onda Cero. Le han preguntado por Marcelo y James y se ha remitido a decir que James ha regresado complicado. Oye, que claro, te quería preguntar, ¿qué tal te has encontrado a James y Marcelo? Que no sé si esperabas encontrártelos en algún momento ahora en tu cambio, pero mira, ¿qué tienes? James ha venido ahí con un problemilla de la selección y hoy no ha podido entrenar, vamos a ver si está bien y el domingo puede jugar. Aunque no se conoce un informe médico preliminar, no se sabe qué tanto pueda afectar para que sea titular el próximo domingo con su equipo el Olimpiakos. Pero evidentemente lo que habitualmente ocurre en estos casos es que el jugador que no se entrena con la plantilla principal no podrá jugar el compromiso subsiguiente por más estado de recuperación que tenga. Por lo menos no sería inicialista. Lamentablemente la historia de James Rodríguez registra una gran cantidad de lesiones en cada uno de los clubes en que ha militado especialmente en su inicio de recorrido en el continente europeo con el Porto de Portugal. Le siguió también en el Mónaco, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, en el Everton, también en el Alrayán. Y ahora recién iniciando su recorrido con el equipo griego Olimpiakos, las lesiones le madrugan con el conjunto griego. Sin duda las afectaciones físicas han sido el gran obstáculo para que James Rodríguez sea un jugador totalmente exitoso en los diferentes equipos en que ha militado y también le ha generado mal ambiente con sus entrenadores. Recordemos que un episodio de estos fue lo que motivó su distanciamiento con el técnico Rafael Benítez.